En Nueva Zelanda, por ejemplo, se anunció que ya están listas para entrar a la fase 2, que es una fase de relajamiento de las normas sociales para tratar de reactivar la economía. El 51% de los españoles entraron a la fase 1, que no incluye Madrid, Barcelona, Valencia y provincias turísticas de Málaga y Granada, que aún no cumplen las medidas sanitarias para salir de la fase 0. Así es como algunos españoles describen el sabor del regreso a la paulatina normalidad acompañada de un buen café. Me está sabiendo a gloria bendita. Yo soy una persona muy de terracitas y, bueno, aunque el día hoy no acompaña mucho, pero al ser el primer día de que pasamos a la fase 1, pues maravilloso, estupendo, está buenísimo. Viajeros denunciaron este vuelo que iba de Madrid a Canarias, con todos los puestos llenos sin cumplir la separación entre pasajeros, quienes compartieron a través de sus redes sociales cómo iba el avión y su molestia con la aerolínea. Con la palabra gracias, en París rindieron homenaje con este show en la Torre Eiffel a quienes luchan en primera línea contra la pandemia. Así se vivió en la capital francesa su primera jornada de paulatina reapertura después de casi dos meses de confinamiento, permitiendo la reapertura de tiendas, fábricas y negocios no esenciales. Estamos empezando a ver una luz que brilla, pero esto no es broma y está lejos de haber terminado. No estoy particularmente nervioso. Las empresas vuelven, pero personalmente voy a seguir trabajando desde casa. Con la recomendación de mantener la distancia física, Nueva Zelanda anuncia estar en lista para la fase 2. El jueves de esta semana, los centros comerciales, cafés, restaurantes, cines y otros espacios públicos, incluido parques infantiles y gimnasios, pueden volver a abrir. Con casi 220 mil contagios, Rusia superó a Italia y Reino Unido. El presidente Vladimir Putin anunció el fin del periodo de desempleo pago desde este 12 de mayo.